Para Inocente Iniesta Gol, 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 gol Toca en el palo y es gol Señores, señores, el balón ha pegado en el palo Y luego se ha colado en la portería A mí la suerte, va con un pelín por lo menos Podría haberla escupido hacia afuera, eso está claro Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que haya goles Miraló